Música ¿A qué no saben a dónde nos vamos a llevar? ¿A dónde? Oye, si vienes a Monterrey Si no pruebas las Santa Regias Es que no venís a probar a Monterrey Tú nos dices que se vinieran preparados, ¿verdad? Sí, 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 porque a dónde ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Tiene razón Si no me crece a mí, pregúntenle, señor ¿Qué tal están? Yo pensé que le estaba dando like Dice que sí Y mira, ¿qué tal? Vamos, vamos, para que les prueben Vamos Vamos, vamos Vamos a los mismos, alguien que salta cosas ¡No, no! Yo soy pequeño Creo que es la campana de que ya hay gafas De la coro Lo vamos a comer Pero, ¿sabes qué? Tengo falta de fricero, brájalo Y me va a tardar mucho tiempo No conocen las tortas reglas ¿Y atrás de vida? ¡Oh! Vamos a describir que tiene esta tortilla, tiene pan y aquí está un jamoncito. Tomatito, cebollita, pastel pimiento, ajón, quesito blanco, aguacate y huevo cocido. Vamos a ponerle salsa. ¿Eso no pica? No, no pica. Una, dos y... ¡Mil por cento apuntable! ¡Delicioso! Bueno, todos los chiles que se han hecho y cada paso uno. Y obviamente ya es costumbre, ¿verdad? Es que aquí va. ¡Los nos venimos! Hola chicos, pues ahora sí llegó la hora del postre. Sí conocen los dulces mexicanos, ¿no? Sí. Como las banderillas, como las botanas. Bueno, en Nuevo León tenemos nuestros dulces. ¿Quieren conocerlos? Por favor, pues vamos a la dulcería. Oigan, pésate, porque aquí están los dulces típicos del postre. Ya, vamos a la dulcería y pues hay una valleta. ¿Este dulce de qué es? Ese se llama... ¿Cómo se llama? Ese se llama el Penosky. ¡No! ¡No! Desde aquí. Aquí tenemos esto que son las bolitas de leche. ¡Wow! Las bolitas de leche. Acá tenemos en otra presentación... ¡Wow! Mira, estas son las obleas. ¿Sí las han probado las obleas? ¿Sí las han escuchado? Sí las había visto. ¿Hasta tienen acción? ¿En serio? Oblada. ¡Oblada! ¡Pacilita! ¿Y cuáles están? ¿Cuál más tiene acción? Igual está. ¡Gloria y alabanza! ¡Gloria! No, esto es Gloria y alabanza. ¿Ustedes ya han probado las glorias? ¿Las glorias? No. Bueno, pues vamos a probar. Para que le digan a la gente de Campeche si están ricas, a probar y para llevar. ¡Ay, gracias! Vamos a probar y para llevar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Verdad? ¿Esta es leche quemada? Sí. ¿Gloria? Gloria. Gloria de Linares de Nuevo León. ¿Sabe...? ¿Al nori? Sabe el nori. ¡Ahí está bien! Para que se vaya bien sus tiritos. Es muy amable. Pues aquí nada más hacen fila, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Ustedes nada más hagan fila. ¿Por qué? Señorita de la caca, ellos son los que van a pagar. ¡Ay, hermanos, todo eso! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¿Por qué? Pero ¿sabes qué? Ya mueven las manos. ¿Por qué? Que estuvimos lavando los trastos, estuvimos lavando... No se preocupe, no. Ya, mira. Por eso vamos a llevar ahora unos taquitos a la mexicana. Bueno, bueno. Son unos taquitos que venden en una carnesería. Ah, ¿verdad? Hace, límese. ¿Ellos venden el café y quieren probar los tacos? Los pechados. Écheme uno de cada uno, por favor, en un plato. Él es alguien. Él es alguien. Mucho gusto. Salsita, mira. Molta que día. Este es de papá. ¿Papá? Es de papita. Echale. Si le echas un par, se sabe, güey. Si le echas un par, se sabe, güey. Echale. Échale. Pero le déjate, chale y sale. Ahora prueben este otro, este. Porque con este baila. ¿Baila? Sí, 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 sí. Así lo prueban. Éste, este, este. ¿Es de chicharón? Pruebalo. No, pero con ese baila. Con ese baila, sí, sí. ¿No? ¿Es de chicharón? oigan la música a ver no bailaron claro que si bailaron pues bailaron con la cuenta de los tacos a ver no para que lo dije ya que nos queda ya no nos lleven a ningun lado si no pues ya estamos empezando no pero al contrario nosotros queremos agradecer que son buenas personas y por eso nosotros les vamos a comprar un pastel para nosotros pero ya saben donde están mas ricos obvio si pastelería y aquí estamos vamos 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 no es un pastel no ¿están listos muchachos? si cierren los ojos a la cuenca de tren le vamos a dar su pastel ¡Ah, más de eso! ¡Sí, sí! ¡Riquísimo! ¡No, no, no! ¡Cerencia con los hijos! ¡No, no los ojos! ¡No los ojos! ¡No los ojos! ¡Así también! Ok, juntamos y dice... ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Diez! 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 ¡Son policías! ¡Estas, amor! ¡Diez! ¡Diez! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Que te vaya bien! ¡Ya te recibimos! ¡Esperate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡No lo agarres de arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡No eres bueno que se va a caer!